Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ayer nos anunciaba Jesús que el reino es imprensible, hoy refuerza su afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempo de Noé y al castigo de Sodoma en lo de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos. No estaban preparados. Así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Otra pregunta de curiosidad. ¿Dónde está el cadáver? Se reunirán los botres, o sea, en cualquier sitio donde estemos. Allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice del final de la historia, con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte, también a esas gracias y momento de salvación que sucede en nuestra vida de cada día. Otra vez es, puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuando entrará en la casa, el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche, el del novio que cuando va a iniciar su boda llama a las muchachas que tenga preparada su lambra. Estamos terminando el año litúrgico. Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con serenidad hacia el futuro, que es cosa de sabios. También la serenidad de la vida va unida a una goza, confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro juez como hijo del hombre. Él nos ha asegurado, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.